... Han comenzado por suerte la obra de pavimentación. La obra de pavimentación venía acompañada por una doble red de agua que tenemos en todas las calles de nuestro pueblo. Esto es porque la red de agua está sobre una sola vereda y como vamos a estar pavimentando 24 cuadras no queremos que en algún momento se empiecen a romper y obviamente hay que romper otra vez el pavimento para poder solucionar el problema. Entonces se está haciendo un trabajo de esta doble red de agua para no tener ningún tipo de inconvenientes y una vez que esté terminado se va a comenzar con las 24 cuadras de pavimento que ya tenemos licitadas. Bien, ¿a cuánta gente beneficia esto? Bueno, esto va a beneficiar a más de 200 familias que tenemos acá en nuestra localidad, es en el casco histórico así que realmente estamos muy contentos de haber comenzado este trabajo. Esto es un trabajo que teníamos que haber realizado el año pasado pero bueno, por todo este parate de la pandemia y todas las cuestiones que conlleva esto no lo pudimos realizar. Por suerte lo arrancamos ahora también tenemos pendiente, hay una nueva licitación para el barrio Ánfora esto lo quiero contar porque han surgido varios comentarios de los vecinos las comunas tienen la obligación de llamar dos veces a licitación y si no se presenta nadie o alguna de las empresas no cuenta con los requerimientos que la comuna exige se puede hacer recién el llamado directo a una empresa para poder hacer la obra. Estamos en el segundo llamado de licitación de materiales en la próxima reunión de comisión vamos a llamar el segundo llamado para mano de obra y ahí sí, si no se presenta nadie, la comuna con fondos propios va a afrontar el trabajo. El problema es que todo esto conlleva a que pasen los días y bueno, tenga todo una demora eso también contarle un poquito a los vecinos por qué está demorada la obra en barrio Ánfora. Adoquinado y la reparación de cordones y badenes. Adoquinado y la reparación de cordones y badenes. Para cantar chamarritas no hace falta ser cantor hay que llevar entre ríos en cada latido que da el corazón Para cantar chamarritas más que tener buena voz hay que sentirse orgulloso del suelo glorioso que Pancho pisó Para cantar chamarritas si nadie lo hace mejor alcanza para entonarla la voz para cantar chamarritas si nadie lo hace mejor ¡Vamos a cantar chamarritas! Gracias.